Hola, ¿cómo están mis Tauros? Bienvenidos a su lectura del PIS semanal. Este es tu guía para el alma y el amor. Recuerden que estas lecturas son generales. Y esta primera fila es tu guía para el alma. Y eso significa que es una guía para todos los departamentos de tu vida. Sea el amor, el trabajo, la familia, tu carrera profesional, etc. Para todo. Así que es aplicado para todo esta guía. Y doy un extra para el amor para los solteros. Que están, obviamente, no tienen una relación seria con nadie. Y los que están en pareja. Les recuerdo que estas lecturas son para el ascendente solar y lunar. Y pues son generales otra vez. Te explico. Y vamos a entrar a tu primera carta. Esta carta es tu energía general a la que el universo te envía. Y esta energía del 3 de oros nos habla mucho, prácticamente, de trabajo en equipo. Colaboración. Así que yo creo que vas a tener que trabajar en equipo. Sea con tu pareja. Sea en el trabajo. Sea en tu carrera profesional. Sea en un proyecto. Todo tiene que ver con trabajo en equipo y con colaboración. En estas dos últimas semanas de este mes. Y tal vez estas energías avancen hasta el próximo mes. O sea, hasta las primeras dos semanas del próximo mes. Hasta el siguiente bisemanal. Siempre les hago acuerdo de esto porque a veces puede que no se emita esta energía 100% completamente en las dos últimas semanas del mes. Y se arrastren hasta las próximas dos semanas del siguiente mes. Entonces, últimamente, la experiencia que tienes que experimentar, valga la redundancia, es prosperidad y éxito en tus metas. A través de un trabajo en equipo. Entonces, eso es lo que tú tienes que ponerte a pensar. Que necesitas, tal vez, tener más persistencia y determinación. Y poner mucho más esfuerzo cuando trabajes en el equipo. O sea, el equipo puede ser tus colegas, como ya dije, tu familia. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tus amigos. Lo que sea que consideres que son parte de tu vida. Entonces, estamos hablando de aprender algo nuevo para que las cosas puedan, digamos, entrelazarse en sí. Y que ustedes se lleven de una manera muy positiva con el equipo con el que están trabajando dentro de su vida. Que esas personas o esa situación con esas personas en general, quienes sean que son, te ayudan a ayudar o a completar tu trabajo. Te llenan de experiencia y te llenan de sabiduría. Y es beneficioso que aprendas a compartir todo esto, sea con tu pareja o con las personas. Y que seas un poquito más consciente también cómo es que ese tipo de trabajo necesita ser realizado. Y es la verdad que todos en nuestra vida necesitamos el trabajo en equipo. ¿Sí o no? Ahora, eso es algo nuevo, un tipo de nueva experiencia en la que estás experimentando, por la que estás entrando. Entonces, por eso está la pierna aquí que habla de nueva experiencia. Estás pisando un nuevo terreno. Tal vez estás en una situación donde estás en un nuevo trabajo o estás con una nueva pareja o lo que sea. Entonces, eso es algo nuevo para ti. Tal vez has sido una persona más individualista y ahora te está tocando aprender a ser más colaborador o más colaboradora. Pero eso sí, te están diciendo que tengas un poquito de cuidado con tu orgullo y que siempre hay alguien que necesita ayuda. Así que extiende la mano o si necesitas ayuda, pues coge la guía de las personas que están alrededor tuyo. Y si otra persona necesita, pues tienes que darla. Eso es algo de dar y recibir. Por eso significa, eso es lo que significa esta carta realmente. En lo que tienes que enfocar mi taurino es en esa paz. Esa paz que viene de recordar de que todo tiene que trabajar con amor. Y cuando, de amor y de tener ese cuidado, no solamente de ti como persona, pero de otras personas alrededor. Es de dar y recibir. Entonces, eso es lo que significa realmente para ustedes lo que tienen que pasar ahora. Es enfóquense, no en los resentimientos, no en lo negativo que pase cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en equipo. ¿Verdad? Porque siempre hay esos problemas cuando trabajas en equipo que te frustran. Entonces, ellos tienen que darte cuenta, todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores o todos podemos, bueno, sí, cometer errores en cierta manera. Entonces, siempre enfocarte en la paz dentro del equipo, dentro de ese equipo de trabajo, quien sea con el que estés trabajando, lo que significa para ti la situación de las personas en las que estás envuelto. Entonces, siempre toma en consideración la luz, la luz del amor, la luz dentro de cada persona y de todos. ¿Verdad? También, eso te va a ayudar también a tener más luz en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos y en tu vida. Y todo, pues, obviamente es el fundamento de la paz. Que eso que tienes que aprender es la lección de la araña. Como una araña trabaja duro, trabaja duro para tejer esa telaraña, ¿verdad? Y entonces, imagínense, o sea, vamos, vamos, cómo eso está entre relacionado, entre, entre relacionado, entre esta carta y esta carta. Bueno, entonces, hablando, trabajo en equipo, armando esa telaraña, poniendo todo en su lugar. La araña tiene mucho que ver con la prosperidad. Es el creador de prosperidad a través del trabajo en la vida de uno. Y tiene que ver mucho con el Dharma. Y el Dharma, ese es un tejedor de Dharma. Eso es lo que hace la araña, el tejedor de Dharma. El Dharma tiene que ver mucho con lo que tú das, que es el bien, haciendo el bien hacia otras personas. Y está siendo bien clara esta carta. Está siendo bien clara esta lectura, creo, para ustedes, mis taurinos. ¿Verdad? ¿Qué es tu lección? Dar, ayudar, a dar ese soporte. Ser como esa telaraña donde está tu equipo, para que no se caigan, ¿verdad? Como la araña que se vaya a caer, pues si esa telaraña se rompe, se va para abajo, ¿verdad? Es esa telarañita, formar ese tipo de protección, donde ustedes o cada una, donde tú pongas tu familia, es esa telaraña. Entonces, no caigan. Estén siempre elevados, ¿verdad? A eso se refiere. Pero también se refiere mucho a la creatividad, para poder tejer esa telaraña. Entonces, es que necesitas aprender también a ser muy creativo y a dar. ¿Ok? Entonces, espero que me hayan entendido bien lo que quiero decir. Así que, a aplicarlo. Ahora vamos con mis solteros. Vamos a hablar un poquito más del amor. Un poquito del amor para mis solteros. ¿Qué está pasando con mis solteros en el amor? Uy, se me está. Ok. Vamos a ver en el amor. ¿Qué vemos con mis solteritos? En el amor con mis solteros, parece que algo, el ratoncito se está llevando a las nuevas oportunidades. Yo veo que hay como un, ustedes están demasiado, mis solteros, cuando se trata el amor, ustedes están demasiado preocupados. Como que demasiado corroídos en el sentido mental. Como que están muy ansiosos. Y como que, tal vez, tal vez muchos de ustedes, mis taurinos, están... Yo no sé cuál es la situación o qué es lo que les trae ansiedad. ¿Qué es lo que les trae ansiedad? ¿Cosas del pasado? ¿Qué les trae ese sentimiento de ansiedad? Sentimiento como de... De como el ratón cuando está... Como digo yo, está comiendo el quesito y le da miedo que le vaya a coger la trampa. Entonces, como que ustedes... Eso es lo que les está quitando esas pequeñas oportunidades que tienen ustedes en el amor. Ustedes solo se pasan mirando a lo negativo. Oh, esto es lo que me está quitando el amor. Oh, esto es negativo. Pero yo no veo que ustedes estén tratando de hacer algo que realmente les lleve a algo positivo. Yo no me acuerdo qué otra lectura fue de otro signo. Es el autosaboteo que se hace en mis taurinos. Sí. Ustedes están teniendo muchos problemas con crecimiento, con cambios. Ustedes necesitan cambiar. Yo veo que algo... Ustedes están teniendo una y otra vez ese tipo de problemas. Tal vez puede ser también cambios de trabajo o de locación. Moviéndote un lado a otro en cierta manera. Tal vez estás viajando mucho. Eso te trae problemas. Tal vez que no puedes conseguir paz mental en cierta manera de saber... Bueno, sí, ahora sí estoy listo para estar en una relación o algo así. Recuerden que esto es algo general y no resuene para todos. Pero aquí eso es lo que veo. Puede ser eso. Puede ser que ustedes estén relocalizando siempre. O sea... Moviéndose de un lado a otro. O sea, por trabajo. O sea, porque estudios o lo que sea. Pero eso les trae una y otra vez esas amarguras, diría yo, en cuanto a que se les lleva la oportunidad, por ejemplo, de estar con alguien. Entonces, ustedes tienen que realmente ver cómo trabajan en una relación. Por ejemplo, si están con alguien, creatividad. Cómo tejer las cosas con creatividad para poder establecer ese fundamento. Cómo hacer el bien. No solamente es que ustedes se amarguen y entonces amarguen a la otra pareja o quien sea con quien estén. O sea, se autosabotean. Si no, busquen la manera de trabajar en equipo. Si ven cómo todo se relaciona aquí. Bueno. Para que ya más o menos tengan una idea de cómo relacionar una lectura con la otra. Recuerden que esto es para todo y se relaciona con esto. Ahora, para mis parejas. Pueden estar ustedes en una situación ahorita donde si es que han estado con alguien o quieren encontrar a alguien. Puede ser que ustedes estén viajando o no. Pero mis solteros puede ser que eso es lo que les vía arruinando. O sea, mentalmente es como que ustedes mismos se corroñen esa parte mental. Como una presión. Y como que no. Esas oportunidades se les están quitando. Ustedes mismos se lo están haciendo. Tienen que aprender a ver cómo trabajar en conjunto con esa otra persona. O con las personas que vengan en su vida para poder formar una relación larga. No cualquier cosa, sino una relación seria. Bueno. Con mis parejas. ¿Qué nos sale? Con mis parejas. Vamos a ver qué veo con mi pareja. Con mis parejas. Va a haber una discusión emocional que va a salir a la luz. Puede mucho que ver con separaciones. O puede ser también con muchas reglas. A ver. A mí no me gusta decir esto. No estoy hablando de separaciones ni de divorcio. Pero puede ser que alguno de ustedes tenga mucho que ver con algo serio que está trayendo a la luz. Puede ser muchas cosas. Pero es algo fuerte y estable. Puede ser algo con una manera de trabajo financiero que sale a la luz. Que ustedes van a tener que discutir. Y eso les va a traer altos y bajos emocionales en la relación. Porque es algo fuerte y estable el que tienen que hablar. Y tiene que ver mucho con productividad y trabajo. Porque sale el ancla y no salen los pescaditos. Tiene mucho que ver con productividad, con positivismo. Entonces, yo creo que ustedes van a estar trayendo muchas cosas a la luz. Tal vez hablando y discutiendo cómo les afecta emocionalmente este tipo de proyecto. O algo, cualquier situación en la que ustedes estén embarcando. Que tiene que ver mucho con, no sé, con algún contrato o con algo así. Pero es un contrato serio o algo. Puede ser de su casa. Puede ser de matrimonio. Puede ser también herencias o lo que sea. Pero algo están discutiendo o algo están hablando que este final de mes, entrando al otro mes. Tiene mucho que ver con la parte financiera. Estamos hablando de tres cartas que me están hablando de cosas financieras. Entonces, tiene mucho que ver con dinero y financiamiento en lo que están discutiendo ustedes. Este mes. Veamos. Sí. Tiene que ver directamente con ustedes. Tiene que ver directamente con ustedes. Y bueno. Eso es lo que veo por el momento. Eso es algo corto. Me gustaría entrar en detalles, pero realmente que eso es algo corto. Nada más para que ustedes vean y ya saben más o menos por lo que están yendo. Para que tomen las resoluciones que están aquí. En lo que tienen que enfocarse. Cuáles son las lecciones para poder resolver las cosas. ¿Verdad? Trabajar en equipo para mis parejas. Casados o no casados. Viviendo juntos o no. ¿Ok? Bueno. Espero les haya ayudado a ver un poquito más de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Recuerden que son lecturas generales y no aplican a todos. Denme un like. Por favor, suscríbanse. Si no lo han hecho todavía. Les aviso también que aquí en mi canal, si eres nuevo, yo también estoy enseñando astrología. Y te recomendaría que realmente te suscribas porque vas a aprender muchísimo conmigo. Sobre todo a saber por qué todo esto que está pasándote, te está pasando. Porque la carta natal tiene mucho que ver con tu mapa de vida. Y la carta natal nos habla de todo lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, si quieres descubrir más de ti, de tu vida y de las demás personas o por qué las cosas no están sucediendo de la manera en que deberían suceder o como quisieras, está en tu carta natal. Entonces, aparte de yo tratar de darte una guía al mes o bisemanal, yo la verdad pienso que de verdad ustedes tienen que aprender más. Que ustedes mismos lo vean para que ustedes puedan entender mejor y nadie mejor que ustedes para que ustedes puedan entender su propia situación. Cuando ustedes vean su carta natal, hay muchas cosas que van a aprender y se van a quedar con la boca abierta. Poco a poco iré enseñando más y más cosas. Si igual no sabes nada de astrología, te recomiendo que vayas al álbum que se llama Curso Básico de Astrología aquí en mi canal, que los veas. Y cuando entiendas con esos videos en este álbum, entiendas más de lo que puedes ver en tu carta natal, yo sé que te vas a quedar con la boca abierta y vas a querer saber más. Y poco a poco estoy abriendo todos los videos donde despedazo la carta natal, donde el proceso de cómo leerla, paso por paso con los videos, entonces ustedes van a entender más y más y más. Espero que les ayude un millón porque a mí me ayudó muchísimo. No solamente esto que hago para ayudarlos, sino ayudarlos a entender mejor y entender la raíz de todo esto que está sucediendo. Porque eso es bueno entender y ayudarlos, pero poder entender la raíz de por qué está pasando, por lo que están pasando. Bueno, les mando un beso, un fuerte abrazo. No se olviden, como ya dije, suscribirse, denme un like, comenten y por favor compartan los videos para llegar a más personas con mi guía, ayudarlos. Y también si hacen astrología, también compartan los videos de astrología para que me ayuden a ayudar. Y de eso se trata mi comunidad y mi canal. Ayúdenme a ayudar. Ok, los veo en los siguientes videos. Chao, los veo, mis Tauro, los quiero.